Se acaba de salvar San Lorenzo, apenito se ve, apenito por el palo que quedó, se animó esta partida Se viene este beso otra vez al mío, tira al centro, pasó, puede estar el primer gol ¡Gol! 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 ¡Deboca! ¡Centurión Ricardo! La puso con el pie derecho Tremendo el centro que tira Carlos Tevez, se engancha una vez, se engancha otra vez El centro es preciso, milimétrico para poner el pie Ricardo Centurión Para en ocho minutos de este primer tiempo darle la victoria parcial a Boca, inconmensurable Hermoso lo quiso Carlos Tevez, para dejar pagando Iberia, para dejar pagando toda la defensa de Colón Para en el día del migrante, veremos si se va a Tevez o no Con esta sutileza, la única Centurión que le devuelve la gentileza, la manda a guardar No pudo hacer nada Brown, ¡Golazo de Boca! El 10 minutos de primer tiempo lo hizo Centurión, Boca 1 con el 0 Enorme jugada colectiva de Boca, en uno de los primeros avances que tiene hacia el arco que defiende Batura Brown Allí apareció Tevez haciendo una de sus genialidades, en una individualidad, en una baldosa, sacándose hombres de encima Optando por un centro rasante hacia abajo y la aparición de Centurión Solamente la tuvo que empujar el ex jugador de Racing Primera jugada y avance colectivo de Boca y lo termina concretando de buena manera Para que el Teneis arranque ganando 1-0 Sí, yo creo que la izquierda no está, la Núzga y la Armani van a hacer un intento, un esfuerzo por Naccio Piatti Y yo le diría que preste atención porque para mí Boca va a incorporar un central Sé que hubo una charla entre Insermo y un motorista de experiencia de jerarquía Que se ha pasado por aquí, que se ha afuera ¿Qué viene el centro? Pasó el camisazo ¡Gol! 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 ¡De Colón de Santa Fe! ¡Buen pata el equipo de Montero! El centro pasado, el sector derecho de la cancha, se quedó Werner El camisazo con el parietal izquierdo de Leguizamán Para darle vida a este Colón de Santa Fe A este cementerio que tiene el equipo de Paolo Que se come a los grandes, veremos si puede Terrible el centro pasado El camisazo, la aparición de Leguizamán Que ha sacado número 9 para él Y en cuanto ya, en 23 minutos del primer tiempo La primera llegada de riesgo de Colón Empata el partido Marcó mal Boca Lo empata Colón Lo empata Leguizamán Boca 1 Colón de Santa Fe 1 Y Boca 2 por el segundo paso ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Sinomenal! La respuesta de Brown Tuvo Pavón Tuvo Pavón el segundo agro Bueno, ahora sí Se rompe el partido Porque en un descuido de Boca Tuvo un avance neto Colón Preciso, efectivo Ese centro de Silva Casi milimétrico Buscando el área Y la cabeza de Leguizamán Que a las espaldas de Insaurralde Se trepó Sacó un cabellazo Que dejó sin idea Ni respuesta Estás a Werner Bien, está el arquero de Colón de Santa Fe Tirado en el suelo Cuando fue a chocar Quedó dolorido en el rostro Cuando fue a chocar con Pavón De un centro aparece El empate de Colón de Santa Fe El corte Sí El corte que tiene Brown Es sin... Totalmente La cara toda con sangre la tiene Va tomando control de la pelota a Boca En la mitad de la cancha Espera Colón Lo sale otra vez Deja que Boca tenga el control de la pelota Y bueno, ¿por qué es la idea? Es la idea salir de contra Esperar que Boca Quede descompensado En la última línea Y allí poder contrarrestar la idea Que tiene el Cenecio Ahora, cuando se animó Colón Empató el partido Sí Y lo hizo a través de un descuido Que tuvo Boca Exactamente Avanza con pelota Dominada Semini Papón Más tocando para Pablo Pérez Más a la entrega de Pablo Pérez A Corriendo y Guapabone Termina sacándose a pelota Libera Le regalo para sí Y ese gol Y Roque Beló Gol ¡Gol! ¡Qué regalito! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Carlos Temes! La estrella fulgurante La magia pura Este Boca Juniors En cuanto ya En 30 minutos del primer tiempo Un regalo de principiante Un error imperdonable Un error efímero En la defensa de Colón de Santa Fe Impresionante la defensa Con muchas fisuras Se la ha dejado servida Temes que es el arquero Dijo Tomá Si a mí me la dan Yo lo perdono Otra vez Carlos Temes En 30 minutos Con una sutil definición Con el pie derecho Para empujar la pelota La red No estaba el arquero No estaba Brown Sí estaba Carlos Temes En la despedida del 10 En el retiro En el homenaje En 30 minutos del primer tiempo Lo da vuelta Lo que gana Carlos Temes Boca Juniors 2 Colón de Santa Fe 1 Bueno y en lo que puede llegar A ser la salida de Tevez Del conjunto Zeneise Justamente Colón Le entregó un regalo En la última línea Así Ortiz En la duda que tenía Con Brown Porque esperó que salga El arquero Los dos se confundieron Y así el defensor central Sacó un centro Despejando esa pelota Pero en vez de Tirarla hacia afuera Despejó para donde no se hace Al centro Al corazón del área Y así Carlos Temes Muy oportunista Solamente la tuvo que tocar Con su pie Para que esportigüe Y así la pelota Se metió dentro del arco 2 a 1 Gana Boca Bien Fue victoria también La primera sede Armeño Sobre Argentina Dese 1 a 0 Y avanza Boca Tan normal Se va Puede estar el tercero Mano mano Lo tiene Bo Y remate al arco La pelota que pica en el arquero Y está por afuera Increíble Que cae Sin terror Boca en el mano No llegó a conectar Esa pelota Carlos Temes Cuando había quedado solo Se terminó jando El número 10 Porque no se la dio En ese remate Fortísimo de Walter Bo La buena respuesta Otra vez la aparición Dejó que Brown Para evitar el tercero Boca No llegó Tevez Sobre el palo derecho Bueno más allá De lo que suceda Mati Me parece que la figura Del partido Termina siendo Brown Pero por suma Sacó todo Sobre todo Porque ha sacado todo Sacó todo Otra vez en 15 minutos Un dos tiempos Lo tuvo Boca Pero deja Debajo de los tres palos A parte de la figura De Brown Se levanta la gente Se trata al cuadro Cuesta ahora El remate El rey El rey El rey La pelota Agargo al arco El rebote lo tiene Carlos Ovi Y está Carlos Temes El rebote lo tiene Ahora Ferturión ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca 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 Centurión Ricardo El caco Centurión La colgó de un ángulo Se cansó Dijo Basta para mí Basta de Brown Se cansó De que la requería De Colón Sacara todo No pudo Tevez No pudo No pudo Pagón Sí pudo Ricardo Centurión La figura de Boca En la boperera La colgó de un ángulo Tremendo De riquazo Fue rutísimo El ángulo de Brown Fue resorcido Tirado en el suelo Dijo Dijo Basta Ya lo puedo sacar Todo No hagan algo Compañeros Hagan algo Parado Miraba Colón De Santa Fe El cuarto gol Perdón El tercero de Boca En cuanto En 16 minutos 17 De segundo tiempo Aparece Centurión La colgó de un ángulo El ex hombre de Racing Ganaba Boca 3 a 1 Bueno Cosa que se venía Prácticamente viendo aquí De que Boca En cualquier momento Estaba por convertir El tercero Y claramente Era solamente Por responsabilidad De Brown Que el arco Se mantenía En dos goles De Colón Y en esta ocasión Pateó en la primera Bo Pateó en la segunda En la tercera En la vencida Allí apareció Centurión Y mandó A sentenciar la cosa 3 a 1 Ganaba Boca Bien No entiendo el cambio Si, bueno Si quiere Explico Trato de explicar Lo que puede llegar a ser Lo que pasó Por Montero En la cabeza Meter un rápido Y sacar un estático Si la pelota Al nueve Por más que haya sido Lo más desequilibrante No le llega Entonces buscás Alguien por afuera Que pueda conectarse Un poco más con el balón En las pocas veces Que llega Colón Y va Boca por el cuarto No se mete al medio Le va a pegar Pabón al arco Remate de ahí Golazo El arco entre ceja y ceja Terrible derechazo Submirante Para que lo mire Brown Para que lo mire todo Colón de Santa Fe Y en cuanto ya En 33 minutos Este segundo tiempo Pabón dice Que viene el cuarto De Boca De Boca Pabón dice Con un golazo Boca estira la diferencia Boca Senior 4 Y dice Pabón Colón de Santa Fe Bueno un misil Un misil Lo que ha sacado Pabón Enganchándose adentro Como es habitual en él Buscando la pierna Más hábil En esta ocasión Nuevamente optando Por el remate Hacia el arco No miró a nadie No miró si tenía compañeros Decidió Lo tenía pensado Esa pelota Vino con tanta violencia Hacia el arco Que ni siquiera Llegó a meter El manotazo Colazo El número 7 De Boca El tiro de esquina Que favorece A Colón de Santa Fe Le va a pegar otra vez Y lo del sector derecho Arriba Golpe de cabeza Esta vez se va afuera Saque de mesa Arriba Fuera y muy lejos Todavía estás a tiempo De hacer dos compras Pasa por supermercado Cordial en Palermo Jorge Luis Borges 1868 Ahora sí Es momento de pararse Oír Escuchar Los aplausos En el último cambio De Boca Deja la cancha Para siempre Deja la cancha Deja esta bombonera Tan querida Para él El club de sus amores Caminata larga Cabeza gacha La salida De Carlos Y la gente ¿Qué dice? Carlitos no se va Carlitos de Boca Carlitos no se va Bueno Se metió Se metió Un hincha En la cancha No sé Se metió Lo dejaron Metérse Y abraza Carlos Le hace la Reverencia Al número 10 Se va Aplaudido Colosal Partido De Carlos Para condecorar Un semestre Brillante En Boca Se retira El número 10 Que se fue Bajo el título De Carlitos No se va Presentamos La última variante En Boca A auspicia La peor La peor salida De Boca De Tevez En los últimos tiempos Porque fue Con la cabeza Gacha Fue caminando Con la cabeza Gacha Eso me llamó Mucho la atención Y vos sabés Que el abrazo El abrazo previo A la salida De Tevez Que se da Con Pablo Pérez Cuando le entrega El brazalete Capitán Y el abrazo Que se da Con Guillermo Boros Esquiloto Dejó un mensaje Yo sentí lo mismo Dejó un mensaje El árbitro Que mira al cielo No va a agregar Nada más El final del partido No se agregó nada Aquí en la de Morera Final Ha ganado Boca Por 4 a 1 En la despedida De Carlos Rostez Nada más Y nada menos Esto ha sido Todo en la de Morera Ha ganado Boca Golida Del equipo De Guillermo Rostez Quiloto Sancho Ha sido un partido Totalmente interesante Quizás Hubo una rivalidad Superior de Boca Por eso lo reflejó En el marcador Ganando 4 a 1 Pero sin dudas Hay que dejar en claro Que Boca hoy Se caracterizó Por tener un buen Juego colectivo Siendo superior En todos los tramos De la cancha Golpeando en los momentos Justos Ante un rival Que nunca entró en tono Con el encuentro